Me molesta y me duele que la Ciudad de México sea insegura. Que asalte, que vivamos con miedo. La inseguridad se resuelve con educación, oportunidades y comunidades fuertes. Pero necesitamos acciones inmediatas. Por eso, crearemos la Policía del Transporte y un centro de monitoreo con videocámaras, botones de emergencia y localización en tiempo real de todas las unidades. Te doy mi palabra. Juntos vamos a recuperar la tranquilidad y la seguridad en la Ciudad de México. Este primero de julio, para jefa de gobierno, vota Alejandra Barrales. Por la Ciudad de México al frente.